Llorar, se acarició el rostro. Sentía una profunda tristeza por su tristeza. Llorar, naufragaba en un mar melancólico, hondamente, llanamente, melancólico. Tomaba lenta conciencia de su sufrimiento, sufrimiento agudizado por las visiones de su espera vacía. Calculó los residuos de esperanzas que yacían en su alma. ¿Esperar? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Su interior se deshacía paulatinamente como un grifo mal construido. Algo goteaba horrorosas partículas de dolor. Algo, algo. Quiso sonreír, pero sus pestañas latieron ante la humedad que afloraba de sus ojos. Pensó que sólo le restaba morir. Atisbó su alma a comprobar el efecto que le producía esta palabra fatal. ¿Morir? No. Sólo nada. Su alma asistía en silencio. Ya no importaba no ser. Quiso sonreír y el llanto sobrevino. No ser. ¿Y ahora? ¿Acaso ella era? ¿Qué era? Un grito de dolor. Un simulacro fastidioso de agonía humana que ocultaba un prosaico y pequeño fracaso. El de su vida. Quería atribuirse la responsabilidad del vértigo universal. Cuando en realidad no era más que una partícula llorosa y humillada por esa vida tan dura y tan mala. Vida que no comprendía. Vida que no intentaba comprender. Vida que no aceptaba. Tornó a sufrir. Pequeño lagrimeo. No. Todo estaba muy bien. Muy correcto. Muy sensato. Su cuarto vibraba de orden y belleza. Su cuerpo bien vestido y perfumado. Sus uñas luminosas. Su rostro bien compuesto. Su pelo simétrico y su frente intacta. Contempló sus queridas posesiones. Sí. Todo estaba muy bien. Menos ella. La pobrecita ella. Tan dolorida. Tan pero tan dolorida. Que se sentía estallar. Era algo que le mordía por dentro. Algo fiero y oscuro y grande y tremendo. Algo la castigaba por sus pecados. O por sus virtudes. O por su vida. O por su muerte. ¿Cómo saberlo? Oyó un horrible chirrido. Como de una tumba. Que se alzaba sobre su nuca. Oprimió los pies contra el suelo. Fuerte. Muy fuertemente. Sentía que su cuerpo se estiraba. Cada fibra. Cada tendón. Se iban y volvían. Elásticamente. Como en los filmes de dibujos animados. Cerró los dientes hasta empujar todos los dolores de su cuerpo. Y concentrarlos en sus mandíbulas. Sufría. Cómo sufría. El dolor laceraba su ser hasta convertirla en un impresionante hilo tenso. Que al menor roce producía sonoridades sorpresivas. No quería pensar en su dolor. Pero éste estaba dentro de ella. Delirante. Acalorado por alguna fiebre misteriosa. Unos ruidos extraños burbujeaban en sus sienes. Marcando heráldicamente el lugar en que ella tenía que apoyar los dedos y frotar muy suavemente. Los dedos bajaron al sitio en el que estaba el corazón. Se asustó al sentir ese vibrar tan uniforme y tenso. Un segundo más. Y lo iba a ver estallar. Volar en mil pedazos. Como un globo terrestre de goma. Pinchado por una espina. Ese mismo globo terrestre que era su abstracción del mundo. De su mundo. Que desaparecería con su muerte. Estaba decidida a llevarlo a cabo. Pero había un pero que rompía silenciosamente su resolución. Contempló la pluma y la acarició. Como una flecha venenosa. La contaminó un deseo. Escribir. Escribir. Deseo. Que introducía a la muerte en un barco. Irretornable. Deseo que aumentaba el mercurio de su angustia. Deseo que cortaba a su pobre espíritu y arrancaba a los testigos de sus frustraciones. De sus impotencias. La tentación de arrojar la pluma por la ventana al mundo exterior. Odiado y temido. Se hizo fuertísima. Pero sabía que esta pluma solo era el símbolo de su ardiente apego a las figurillas conmovedoras de su escritura. Nuevamente, se sintió desolada. El sol, hacia go, cegaba a sus pupilas. Vibró su dolorida frente. No, no era el sol. Era su llanto. Su modesto y silencioso llanto que cubría su rostro para alabarlo. No para alabarlo como una lluvia beneficiosa. Si no para hacerle llegar a todo su ser el testimonio de su desdicha, de su terror, de su vida perdida. Trató de ocultarse. De sonreír. Aún cuando la falsedad de su alegría fuese consciente. Quería hundir su mano en el dolor y agarrarlo como a un objeto próximo y estático. Y oprimirlo y expulsarlo de su cuerpo fatigado. Pero no. Su dolor era como una palabra ilegible, indomable, imposible de aferrar. Pensó en Dios. En algún elemento supremo a quien elevar sus quejas y pesares. ¿Alguien contra quien clamar o blasfemar? No. El cielo era una masa presente y azulada. Ni por asomo se le ocurrió que Dios podría estar detrás. O encima, o como le habían dicho cuando era niña, en todas partes. Recordó que se había asustado. Recordó que lo imaginó como un fantasma blanco lleno de ojos negros. Pero ahora, ahora, pobrecita ella, no atisbaba en causar su dolor hacia esas terapéuticas ultraterrenas. Cerró los ojos. Ahora el dolor caminaba por su sangre, a pasos gigantescos, torturadores de su ser, que ella temía como a todo. Inspiró, inspiró hondamente. Nada. Con sumo ingenio, sus resortes angustiosos, se entretenían en escribir sobre la superficie de su alma. Escribían. Nada. Con grandes caracteres luminosos. Nada. Nada. Imborrable y dolorosa. Nada. Desde lo más profundo de su alma, nada. Siguió pensando en la muerte. La tinta de la pluma. Langui decía por lo que ella dijo. ¡Maldita lapicera! Y rompió a llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!